No se preocupen, siempre me pasa, solo que en los videos no se notan. Hola, ¿qué tal? Estamos acá con mascarilla porque estamos en el evento de los amigos de Dragonfly Linares. Es un evento que organizaron de manera gratuita para todos los pescadores de acá de las horas del Maule, de Linares, vino gente de Talca, hasta donde yo sé. Ya vamos a tener un corto, una competencia de lanzamiento por distancia y también va a ser de precisión. Y les voy a mostrar los stands porque viene gente de varios lados. Por esta esquina tenemos una clínica de atado, en donde se está enseñando a la gente a atar moscas. Esto lo hizo Dragonfly Linares junto con la Asociación de Turismo de Linares. Es para cualquier pescador responsable y mosqueros que quieran venir. Espero que se empiece a realizar todos los años. Y dentro de acá hay varios stands donde se muestran o productos o cosas relacionadas con la pesca. Estamos acá con Dragonfly Linares. Hola, ¿cómo están? Hola, bien. ¿Nos pueden contar un poquito de Dragonfly Linares? Es un poco complejo porque yo no soy muy... No soy mucho... No soy bueno explicando. Ah, ya. Entonces me trago muy rápido. Bueno, yo les cuento. Dragonfly Linares es una asociación de personas que están dedicadas no solamente a la pesca con mosca, sino que a la pesca sustentable. Son de acá de la zona. Se pueden hacer miembros si son de Linares. Pueden contactarlos. Les voy a hacer un zoom y acá en la descripción del video van a estar los números. Lo que sí puedo decir es que aquí tratamos de ser lo más ecologista posible. Tratamos de que ese tipo de pesca no solo explote los peces. Si es que pescamos, así tratemos de no pescar por vicio, no sacar demasiados peces así porque sí. Sino que puede ser para consumo, en el caso de... Pero principalmente es como deporte. No hay que sacar... Aquí sacamos y devolvemos casi siempre. Claro. Ellos promueven el catch and release. Como les decía, una organización deportiva, ecológica y cultural, que fue la parte que no pude mencionar. Por ahí está mencionado. Y bueno, todos los de la zona están invitados a ser parte. Ahí están los teléfonos si quieren ser socios. Y estar atentos en las redes sociales. Vienen acá en la descripción del video. Voy a dejar links a Instagram y Facebook. Por si los quieren contactar por ahí o ver más en detalle lo que ellos hacen. Gracias muchachos. Vamos ahora al stand de Chile Pesca Mosca. Este es un stand nomás en donde se muestran los productos de Chile Pesca Mosca. Aquí hay algunos de los productos, pero quiero mostrarles algo que espero tener pronto en escalar. Que es la caña Dragón Nymph Pro Series de 11 pies, número 3, de 4 tramos. Ya lo vamos a estar mostrando. El tubo no es redondo, por lo tanto no gira. Están acá los productos visios para la gente que anda aquí en Dragonfly. Y quiere comprar algo, se están mostrando solamente. Los pueden comprar en el sitio web. Voy a dejar un link acá en la descripción del video. Acá está Juanjo Ortiz. Que viene a mostrar sus productos acá a la zona. ¿Algo que nos quieras comentar, Juanjo? Mira Simón, te vamos a probar que la tengo armada, la nueva la Dragon. ¿Ya? La tengo con perdigones para que la lances. ¿Te parece? Me parece. Así que en adelante vamos a ir a probar la caña. Yo creo que tenía hambre. Bueno, Juanjo nos va a hacer una demostración. Con la nueva Dragon, mira. Con la nueva Dragon. Con los perdigones. Llegó por lo menos ahí hay unos 20 metros. Así que bueno, promete. De todas formas, estén atentos porque voy a hacer un unboxing en el canal y después un review. Muchas veces, si te los puedo dar los perdigones a la altura del hombro. ¿Qué bola estás usando ahí, Juanjo? Tengo una bolita de 3, me parece. No, 3,3 y 3. Ah, ya. No es tan pesado. No, no, no. Hola, Simón. Ya, y los que están aquí, ¿tú estás usando un hilo amarillo? Es la línea madre, la Sempe, un 0,20, que no es ni tan finito. En realidad, lo que pasa es que para los ríos que pesco, han sido un poquito más de chicha atrás. Y nada, va súper bien. Ya, la vamos a probar. También están las autoridades acá de Linares. Para hacer una ceremonia. La inauguración de esta actividad. Así que vamos a ver la inauguración de la actividad. Y les sigo mostrando la fe. Abierto de pescadores responsables y mosquerios. Reiteramos nuestra invitación a las autoridades, expositores, invitados, a los integrantes de Dragonfly, Linares, para que se sumen y sean parte de esta ceremonia. Los invitamos a tomar ubicación y al inicio a lo que va a ser esta inauguración de este primer encuentro abierto de pescadores responsables y mosqueros. Incluso una persona tocando el saxo acá. La municipalidad y el ex de Linares. Ya este es el stand de Trucho. Buenas, Simón. Hola. ¿Cómo te va? Bien, ¿a ti? Bien. ¿Nos podés contar un poquito de qué se da Trucho? Bueno, Trucho comenzó como típico hoy de pandemia, ¿no es cierto? Donde por mi pega yo estaba con teletrabajo, entonces retomé el dibujo y empecé a hacer ilustraciones. ¿Y estos son tus dibujos? Sí, pues. Esto es lo que he llegado ahora, porque como te digo, empecé como a retomar y esto fue creciendo, creciendo, los dibujos fueron mejorando y me animé con el digital y esto dio pie para poder sublimar y para poder estafar en poleras, polerones, qué sé yo, y también hay ilustraciones ahora con una polera. Esto ha sido muy rápido y me ha ido súper bien, así que estoy contentísimo de participar acá. ¿Y dónde le puede ubicar la gente? Este es mi Instagram, flycastrout85, o pueden buscar por Trucho también. Flycastrout85. Sí, sí. O sea, podríamos decir que tenís 35 años. Exacto, exacto. ¿Ves por ahí? Sí, pues. Así que ha sido bacán. Esto me ha permitido también conocer a todos los pescadores. ¿Y pudiste dejar tu trabajo o lo compatibilizaste? Sí, yo trabajo como, yo soy kinesiólogo. ¿Ya? Y como trabajo en un lugar donde la pandemia nos dejó en la casa, me empecé a rayar obviamente, pues empecé con el encierro y todo, así que empecé a dibujar como para matar la ansiedad y ahí empezó esto, pues empezó a crecer de una manera súper rápida, por lo que ahora estoy contándole. ¿Y te pueden contactar online? Sí, me pueden contactar a través de mi Instagram. Ya, venís, no tenés una página web oficial todavía. No todavía, no todavía. Voy para allá, eso es lo que espero ahora dar el paso. También a través de mi WhatsApp, que también está ahí en el Instagram. Y hago un despacho a todos lados. Ahí he tenido el orgullo de estar hasta ahora que me despiden. Me compartieron alguna publicación, así que como te digo, esta cuestión ha crecido muy, muy rápido. Qué bueno. Sí, bacán. Felicitaciones entonces. Vamos a mostrar unos zoom. Sí, dale, dale. ¿Cuál es su trabajo, esa acuarela? Acuarela, sí. La acuarela con detalles. ¿Y este de acá? ¿Este es acrílico? ¿Acrílico? Sí, sí. Ahí está. Ahí está la firma. La firma. Y allá también, bueno, estos son... Tengo ahora poleras de manga corta y manga larga, son poleras con filtros. Filtrover. ¿Tienen filtrover? Sí, sí. Está comprobado, desde la norma de Nueva Zelanda y Australia, está comprobado que es filtrover. O sea, se ha quedado rápido. Y las compro, son un poco más caras, pero porque mantienen la forma. O sea, no son como estas típicas que tuve usadas y después quedan así como gigantes. Mantienen la forma, el color, el estampado, así que han dado súper, súper bien. Ya. Voy a mostrar algunos polerores también. Sí, dale, dale. ¿Estas son poleras? Poleras. Polera manga larga, polera manga larga. Polerón, sí. Polerón canguro y acá, polera manga corta. Con diseños míos que salen de la croquera al polerón. Tengo hecho algunos dibujos, por ejemplo, el logo de Mosquito Flycho. Ya. Igual lo diseñé yo a Pablo. Y ahí, como te digo, ha sido muy loco. Muy loco todo. Buenas. Bueno, gracias por tu tiempo. De nada, gracias a ti, Simón. Ya saben dónde pillarlo. En Instagram. Flycastrout85. O trucho, más fácil buscarlo también aparece. Más fácil buscar como trucho en Instagram. Vamos ahora a seguir mirando otro stand. Gracias por venderme el chest pack. Ah, hola. A ver, tú me lo compraste. Sí. Ah, bueno. Así que yo construí con tu matrimonio. Bacán. Buena, no. Ha salido bueno. No me quieres. Vamos al frente ahora. Sí, dale. Gracias. A ver, bien la pesca, sus pestales. Sí, hubo un sector porque tienen muy buenos ríos. Sí, hubo un sector porque tienen muy buenos ríos verditos. Sí, hubo. Hola. ¿Burras de agua? Hola. Hola, ¿cómo están? Sí, que tiene que aprovechar ese recurso que tienen acá. ¿Me ayudas a pescar por acá, Simón? No, pero mañana voy a ir. Está en el stand de Grey Fox. Sí, es. ¿Qué nos pueden contar de Grey Fox? Con Grey Fox. Bueno, acá nosotros estamos un poco dando a conocer algunas de las marcas que representamos. Ya. En el nacional. Tenemos la representación de las cañas eco. Somos dueños de la marca Grey Fox. Estamos sacando algunos accesorios técnicos. Y en general estamos apoyando a tiendas de pesca. Los de pesca, guías de pesca, instructores. Esos son como nuestros nichos objetivos. Entonces estamos apoyando y un poco también la causa para mejorar la pesca común. Ya, buena. Entonces ustedes son distribuidores oficiales en Chile de Eco. Exactamente. Tenemos la marca de representación a lo largo de todo Chile. Ya. Si hay algún amigo por ahí que necesite cobrar alguna garantía, que se contacte con nosotros y le podemos ver el tema de su garantía. Y tienen ustedes un sitio web, algo donde los puede pillar la gente. Si, por supuesto. Grey Fox Audor.cl. Ahí están los propios. Grey Fox Audor.cl. De todas formas, todos los links van a estar acá abajo en la descripción del video. Super. Cuéntanos ahora un poquito que hay mucha gente que parte en el deporte y veo que tienen cañas farios. También. ¿Ustedes son detrás de las cañas farios? ¿El nombre detrás de cañas farios? Sí. Sí, exactamente. Porque es una buena alternativa. Las cañas farios tienen la ventaja que... Si lo pensamos desde un punto de vista... No tienen garantía, pero sí la tienen. Me explico. Se las rompe cualquier tramo y por un precio muy bajo se los cambia. Exactamente. ¿Es así? Sí, tenemos la posibilidad de hacer la compra de cualquier tramo de las cañas farios. Por lo tanto, tienen un buen precio de entrada. Hay mucha gente que son fanáticos de estas cañas por todas las cosas que he leído en las redes sociales. Yo todavía no he tenido la oportunidad de probarlas. Pero se los quiero comentar porque si no la conocen, ya saben que tiene un respaldo importante detrás de Grey Fox Outdoor. Acá en Chile, y como escucharon del propio dueño, ellos se preocupan de las garantías y pueden, por un precio muy bajo, si se les quiebra cualquier tramo de la caña, comprarlo. Y no tienen que andar lidiando con garantías, mandárnoslo para algún lado, para ninguna cuestión. Entonces con ellos pueden verlo directamente y van a tener esa seguridad. Ahora, tú comentabas de cosas Grey Fox. ¿Qué nos puedes contar de algunos accesorios o cosas de Grey Fox? Mira, nosotros este año lo que empezamos a hacer es sacar algunos productos que son de marcas propias. Siempre pensando en cosas que son súper específicas. Por ejemplo, moscas secas. Ya, moscas secas. Tenemos dos líneas, dos productos diferentes de flotabilizantes. Desde las moscas con fibras naturales, a también moscas secas que son con fibras artificiales. Ok, que es distinto. Este envase, por ejemplo, es súper práctico porque de partida va corriendo todo el líquido hacia la tapa. Claro, se parece un poco a un cual estuvo sacando hace un tiempo algo parecido. Exactamente. Hace como 10, 15 años por ahí. También en algún momento hizo el sello. Nosotros también un poco copiamos esta ventaja porque tenemos una flotabilizante que se puede aplicar en todas las partes que chupan mayor cantidad de agua. Y eso es para tratar de mantener la línea en flote como uno quiere con preservación natural. Y otra pregunta que yo me la hago y espero que los suscriptores también, si es que ven mis canales, en mis videos, es que muchas veces es bueno echar a la punta de la línea flotabilizante, pero no todos son tan amigables con las líneas. ¿Cómo es este flotabilizante con la línea? Mira, a ver, el flotabilizante básicamente tiene dos componentes. Un componente que es el que impermeabiliza toda la superficie y el otro es el que entrega la textura. Ese impermeabilizante que entrega la textura, yo se lo puedo aplicar en cualquier partícula, con el calor eso se va a evaporar y van a quedar solamente las partículas que impermeabilizan. Esa es como la figura que tiene. Yo lo he probado en varias condiciones poniéndole en el líder y en la mosca, no mucha cantidad y esto se hace antes de poder meter la mosca en el agua. Claro, efectivamente. Los productos tienen que estar secos. Exactamente. Una vez utilizado, se puede poner en todas estas superficies, una vez que ya notas que la mosca tiende a chocar mucha agua. Polvo, secarla o cambiarla. Exactamente. Ese es un poco el objetivo. Ya, y otra pregunta con respecto a esto. En climas muy fríos, ¿se pone muy duro? Sabes que tiene una textura bastante amigable. Hoy día no es que haga mucho calor, si tú sacas, va a salir inmediatamente. Claro. Siempre tiende a, digamos, solidificarse. Sí, porque hay uno que es como muy famosillo, y en este momento no me acuerdo la masca, pero es el típico amarillo con tapa roja, que cuando hace mucho frío hay que metarlo muy fuerte para que salga. Claro, porque tenemos el mosca seco, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Claro. No, pero en realidad la textura nos hemos preocupado bastante de ese factor. Y lo otro es que también al tenerlo en el doche... Tampoco escurre. Exactamente. Entonces ya tienes disponible el producto abajo. ¿Te fijas? ¿Y ahí las líneas? En línea. Mira, nosotros distribuimos la marca Soldarini, que es una marca nueva en el mercado. Llegaron solamente este año. Tienen una propuesta bien técnica, son bien específicas. Tienen algunas que son de presentación, tienen algunas líneas que son enfocadas en la pesca, digamos, de condiciones extremas. Como por ejemplo, puedes encontrar líneas que son para lago, para ríos profundos en Sinkentip. Como también puedes encontrar líneas que son un poco más universales para mosca seca de presentación. Es una propuesta en la cual se van haciendo de acuerdo a las condiciones de pesca. ¿Y Soldarini es una marca italiana? Es una marca italiana fabricada en Estados Unidos, diseñada por italianos. Ya, esto es algo específico. Y luego tenemos las líneas que es feo, que es una línea que nosotros sacamos para todas las personas que se están iniciando y quieren armar su set completo. Cumple con todas las características, especialmente de peso, para que no pueste tanto al cargar la carga. Ya, es como medio número más. Exacto. Sí, podría decir que está el peso concentrado más en la punta y que claro, es como un número más delante. Claro, porque cuando uno parte no realiza tanta línea. Yo soy súper malo en la distancia, pero... Cuesta un poco, claro, sacar ese volumen, ese volumen de líneas. Se pica, entonces nosotros siempre estamos buscando esas características que tengan un paper que sea, digamos, amigable con las personas que quieren armar un kit. Claro, cuando se inicia normalmente no lanzan tanta línea y cuando tienen un pesito afuera. Claro, y personas que realmente no quieren gastar tanta plata en un producto y están con la línea número uno. ¿Y cómo describirías tú la durabilidad de la línea? Súper bien. Sí, súper bien. Yo creo que estas líneas están en un rango en el cual van a costar. ¿Una temporada? ¿Dos temporadas? Fácilmente una temporada. Ya. Sí, fácilmente una temporada. Pero dos maneras funcionando. Otro accesorio acá, líderes. Sí. Soldarini. Soldarini, también. Flurocarbono. Exactamente. 100% flurocarbono. Tanto para la pesca como para... Mira, acá la propuesta que nosotros estamos haciendo está bien enfocada en los temas de la nifluorocina de textilino. Entonces, de alta visibilidad. Exactamente. Acá tienen componentes como líneas, ¿cierto? Para hacer líneas madres. Claro que es. Los componentes para los líderes. También tenemos elementos súper interesantes porque, por ejemplo, si tú te fijas, acá nosotros tenemos líderes de la marca Soldarini y vienen con indicadores. Claro. Se parece mucho al líder francés. Sí, es muy parecido al líder francés. La diferencia está en que solamente se trae unas pelotitas para poder indicar. Claro. Está bueno. ¿Y de cuánto es de 10 metros? Es de 10 metros. 10 metros, 9 metros, son como 3 pies y medio. Puedes ocupar, por ejemplo, una línea europea, de nifluorocina, y le puedes hacer una mezcla con un líder así. Y va a ser súper simple el sistema para poder aplicar. Claro. O sea, podías tener la línea madre y uno de estos. Claro. Y después pones tu ajo de línea con fluorocarbono en las mezclas. Exactamente. Usted lo dijo. ¿Y esto, por ejemplo? Ese es un pulgante. Para algunas personas que es súper cómodo andar con, digamos, las herramientas simples. Un notabilizante, un níper. Y esto después se lo pueden guardar en la chaqueta y lo ocupan solamente cuando lo van necesitando. Claro. Y ves que está hecho. Esto es el cuero. Sí, esto es una cuerda que no chuca tanta agua. Espele a tanta agua, se hace liviano. Esto es el cuero que lo mandamos a hacer hecho a la medida. Y acá tiene un mosquetón que circula. Y tú lo tienes acá. Y ahí tú puedes poner, digamos, los elementos o sacarle elementos. Sacar, agregar o sacar. Listo, ahí les dejo el datito entonces. Seguramente tienen más cosas de las que están publicadas acá. Pueden hacer la página web porque supongo que traen toda la línea. Waders, Bototo, Flowtube, etcétera. Tenemos una línea completa ahí para poder suspir a la ayuda. Listo. Muchas gracias por el tiempo. Se pasaron. A ustedes. Ya, ahora vamos a mirar a otro stand. Roadmakers of Chile. Hola. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenos días. Buenas tardes ya. Mi nombre es Simón. Estoy haciendo un video porque tengo un canal en YouTube. Super. Y me gustaría que me contara de qué se trata Roadmakers of Chile. La palabra Roadmakers significa hombre que fabrica cañas. O persona que fabrica cañas. Road es la caña. Maker es que fabrica. Sí. Yo sobre el grafito alfibre de vidrio de mejor calidad desde Sage, Winston, TFO, a nueva empresa de Gary Loomis. Yo uso métodos de fábrica de cañas personalizada con los mejores componentes, con los detalles que elige el cliente para hacer las mejores cañas hechas en Chile. Eso es mi propuesta. En el fondo tu propuesta es, tú compras los mejores blancs de distintas marcas. Cortacaretes. Para las personas que no se están empezando. Blancs quieren decir que son el componente básico de la caña, que es todo en este trabajo de grafito o de fibra de vidrio. Antiguamente eran de bambú, entonces la tecnología no iba avanzando. Él compra el componente, digamos, el material y arma las cañas. Y lo que nos está explicando es que si tú quieres que tu mango tenga esto aquí a los 20 centímetros de atrás, él lo puede hacer. O el tamaño también. El ancho, la forma, entonces si a ti te gusta una caña, por decir algo, la Sage Mod, pero no te gusta el mango, tú puedes hablar con la gente de Roadmakers of Chile y pedir que con los blancs de la Sage Mod, te fabriquen el mango a tu gusto. Elegir el RealSeed a tu gusto, que es el portacarrete y supongo yo que además puede elegir el color, si tiene detalle, no tiene detalle, si quiere carbón, no quiere carbón, etc. Lo otro que veo es que acá, además de marcas premium o marcas conocidas, tienes una marca personal. Sí. ¿Nos puedes contar un poquito? La marca Andes, nuestra marca, tenemos un modelo de grafito de varios colores, normalmente es cobre, porque Andes es una marca chilena, entonces cobre como el tema, normalmente las cañas Andes tienen madera nativa de Chile, en ese caso, lengua, no siempre escriben el tipo de madera, pero es el típico caña Andes. Y a veces más detalle en el corcho, pero en eso más tranquilo, y en fibra de vidrio también son más económico que grafito, pero hecha excelente en ese caso, con el crítico en el portacarrete que combina muy bien con el hilo y color de blanca. Claro, cuando él se refiere a hilo, quiere decir que todas estas cosas que se hacen ahí, o donde se afirman estos componentes, se usa hilo, que después se ponen con una resina especial, y ellos lo hacen. ¿Tienen página web? Sí, roadmakers.cl. En roadmakers.cl pueden encontrar los contactos para, permiso, voy a mostrar ahí para que sea más fácil para ustedes, de todas formas, voy a dejar un link en la descripción del video, para que puedan contactarlos, porque además de cañas, representan alguna otra cosa. Sí, los chinguios de Rising, las líneas de OPST, los troutbeats, un peletito de huevo, y otros accesorios. Ya, y pueden ver ahí Rising, que no solamente traen los chinguios, sino que otros accesorios de Rising, cajas, para las personas que no conocen los troutbeats, se ocupan mucho. Sí, para junto con streamers, pueden pescar solo con una ninfa, o suelto, para pescar, o armar moscas junto con el huevo, como piso. Exacto, se los comento, porque es una técnica muy utilizada en Estados Unidos, para pescar con imitaciones de huevo, que en Chile, cada vez más se usan, porque justamente tenemos remontes de Chinook, de Cojo, que entran a las distintas cuencas, y cuando ellos desoban, las truchas están detrás, buscando este tipo de alimento, y por lo tanto, con estas imitaciones, podemos lograr capturas. Ya, y también, casi olvidé, los careces de Taylor. Muy bien, a lo mejor ustedes no conocen tanto Taylor, Taylor es una marca relativamente nueva, entre comillas, digo, porque debe tener un poco más de 10 años en el mercado, y ahí evolucionando a poco, y se conoce mucho a través de Instagram, hay unos carretes incluso, que tienen, que no solamente, que Taylor creo que fue el primero en hacerlo, que no solamente compone, es compuesto de aluminio, sino que esta parte de acá, fue fabricada aquí, en carbono, buscando la mejor relación entre peso, precio. Entonces, eso es un completo de temas de carbono, mango, portacarete, y carrete. Entonces, justamente, es la ventaja de Roadmakers of Chile, si es que tú estás buscando algo muy personalizado, como esa idea, de la idea del carbono o grafito, él te lo puede hacer, porque claro, tú puedes tener un carrete que te encanta, y, pues a lo mejor hablar con él, y decir, oye, hazme algo para que le haga fuego a mi carrete, y puedan diseñar el conjunto, qué plan que usar, cómo hacer los mangos, el portacarrete, etc. Y para los que no conocen, Racing es una marca muy famosilla en Estados Unidos, de mallas, estos de aluminio, y además son modulares, tú puedes comprar y agregar tubos hacia abajo, ustedes traen los tubos, las extensiones, o pide una maya XL por los Chinooks también. Claro, entonces son bastante customizables, y en la página de ellos pueden encontrar todas las alternativas, y si es que no está disponible en la página, ahí está el correo, y pueden preguntar, se le nota un acento inglés, pero entiende el español perfectamente, así que todas sus preguntas van a ser contestadas en español. Bueno, muchas gracias por tu tiempo. A ti, gracias. Que estés muy bien. Ok. Eso era con Roadmakers of Chile, una alternativa interesante para los que quieren, y tienen el presupuesto para hacer una caña customizada. Vamos a ir ahora a otro stand, que es la gente de Deportes Matamala. Bueno, hola, estoy acá en el stand de Deportes Matamala, que también están acompañando el evento de Dragonfly de Hinares. Estoy acá, hola, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estás, Simón? Bien, ¿y tú? Bien, bien, gracias. ¿Nos puedes contar un poquito de qué se trata Deportes Matamala, dónde están ubicados, a qué se dedican, en qué pueden ayudar a los mosqueros de la zona? Bueno, mira, mi nombre es Fernando Gómez, soy el dueño de Linares Flight Shop, trabajamos bajo la marca Deportes Matamala junto a mi señora, tenemos dos tiendas, una enfocada específicamente en lo que es la ropa técnica, camping, outdoor y también ortopedia. Y la tienda de nosotros que es pesca, caza y también pesca con mosca. Nos dedicamos específicamente más que, yo creo que un 80% a la pesca con mosca, ya que acá en Linares no había ninguna tienda que trajera los productos de pesca con mosca. Así que nació la idea, lo logramos y aquí estamos tratando de ayudar a los pescadores mosqueros, tanto en acercarle los materiales de atado a los artesanos y también las líneas, el equipamiento a los pescadores que quieran empezar y ya más... Ya, una pregunta, entonces son Linares Flight Shop? Somos, la tienda de pesca es Linares Flight Shop, trabajamos con la marca Deportes Matamala, que es la marca familiar. Claro, por detrás. Claro, ese es nuestro sello Deportes Matamala. Ok, son conocidos en la zona por Deportes Matamala. Sí, nos conocen, estamos siendo ya a nivel más nacional, pero ya tenemos clientes de varias partes de Chile, tenemos clientes de Arica que nos han pedido materiales y productos. Buena pregunta. ¿Tienen página web? Página web no, solamente redes sociales como Deportes Matamala, Instagram, Facebook y obviamente nuestro WhatsApp de la tienda. Yo acá en la descripción del video voy a dejar links a Deportes Matamala para hacerles más fácil la búsqueda, pero como decían, si ponen Deportes Matamala en Facebook o Deportes Matamala en Instagram, los deberían pillar. Así es que van a ver la descripción, fíjense que sea de Linares y ellos son. Entonces, además de vender productos, porque veamos, Deportes Matamala tiene cosas para atado, atado, herramientas de atado, herramientas de atado, las prensas también, que acá tenemos los kits de atado, tenemos todo para atar, también traemos Renset y otras marcas. ¿Ya traen cosas a pedido? A pedido, también las cañas, que si ves acá, bueno, las líneas, carretes, de todas las... ¿Ustedes trabajan con la línea Scientific Angler? Scientific Angler, también trabajamos con la línea GFO, GFO, ok. Trabajamos la marca Eco, Hanak, Reddington, corkers, los zapatos, ropa técnica, Guadert Rapala, Guadert, Sim, también. Miren, acá les voy a mostrar, ahí está el celular, para que los contacten por WhatsApp, comentarles que tienen cosas simpáticas, como por ejemplo, traen cosas de Grey Fox Outdoor, así que si andan de Linares, pueden pasarlo a ver, pueden pillarlo. En calle Brasil, 675, frente al Mayorista 10, calle Brasil, 675, frente al Mayorista 10, Galería Brasil, al interior, locales 17, 18, y local 4, la tienda de Oudor. Estaba mirando, veo ahí el esqueleto de un chinguillo, ¿lo hacen ustedes? Sí, mira, este es un chinguillo de madera nativa, artesanal, hecho a mano, 100% por un artesano de la zona, que está acá, que es don Alejandro Marín, artesano de la zona, carpintero, él es el que fabrica, totalmente manual y artesanal. ¿Son a pedido, tienen stock? Mira, yo es la primera vez que hago, este tema de los chinguillos, no lo puedo hacer, no lo puedo terminar, porque el tema de malla, malla no... ¿Es difícil pillar? Sí, es difícil pillar la malla. ¿Pero tienen el esqueleto? Pues la persona puede ponerle la malla que quiera. Sí, Ya. Se pueden mandar a hacer a pedido. ¿Y los pueden contactar a través de Deportes Matamala? Sí. Sí, a través de Deportes Matamala no contactamos. Ya, perfecto. ¿Qué otras cosas? Bueno, supongo, ya me comentaste que tienen caña en línea, venden waders, zapatos de vadeo, flow tube, también traemos flow tube, ¿O ha pedido? También, ha pedido, ha pedido, estamos haciendo, estamos comenzando, recién llevamos cuatro meses como tienda. tener esto que es re caro. Nuestro local es pequeño, pero tratamos de tener la mayor cantidad de productos, otra vez lo ha pedido. también tenemos pesca tradicional, pesca de spinning, pesca de mar también, productos de caza también, pero eso ya en un menor tamaño, pero sí los tenemos. Ya, sí los tenemos. Vale, entonces tienen estompo, veo que tienen materiales, la mayoría, la mayoría, la mayoría, la mayoría, la mayoría, la mayoría, pero también traen, la mayoría, también traen, tenemos los indicadores de pique, New Zealand, tenemos también los biostrike, tenemos el, el otro, el de la masita, el biostrike de masa, pero tenemos varios, el LUN, también, como digo, tenemos tincele, alambres de plomo, los materiales, tenemos algunos, obviamente. Y la última pregunta, ¿hacen, porque hay algunas tiendas de pesca que sí lo hacen, y otras no? Entonces la pregunta es, ¿hacen salida de pesca guiada por la zona? Mira, la verdad, en este momento, no estamos haciendo visitas guías de pesca acá en la zona, lo que sí nosotros con nuestros clientes, cuando nos compran equipo, nos piden de repente una salida a algún lugar para probar el equipo, nosotros salimos de forma desinteresada, sin ningún costo económico, solamente para también compartir con nuestros clientes, y generar una camaradería, y un vínculo más íntimo con los clientes, pero en este momento no estamos cobrando por hacer la guía de pesca. ¿Hacen talleres de atado o alguna cosa por ahí? A veces, por Facebook Live, estamos atando, estamos teniendo reuniones con amigos, que también hacen su aporte a la pesca. Excelente. Así que también, como digo el otro, los bolsos, también tenemos bolsos, los bolsos que están ahí, los LUP, los bolsos secos, también tenemos los bolsos secos en la tienda, tenemos este, y la mochila de seca también la tenemos. Yo usaba una mochila seca LUP, estaba re buena hasta que la vendí. Sí, si quieres comprar otra, tenemos una de 60 litros. Pero no, como te digo, tratamos de acercarlo. Esos también los tenía, sí, los tengo en la tienda. Como te digo, acá tengo el kit Reddington, Pat 2 completo, la caña. Bueno, tenemos el kit caña, como estamos, un rato, Reddington, Hanat, y Eco. Sí, como te digo, tratamos de acercar la mayor cantidad de productos posible a los pescadores de Linares, pero nuestra tienda fue creada en sí para nuestro mercado de Linares. No teníamos, no teníamos una tienda donde pudieran haber materiales. La más cercana era Talca. Era Talca, Talca. Y de ahí no teníamos hasta Santiago, pero ahora ya sí tenemos acá y gracias a Dios hemos tenido buena estación con la gente. Excelente. Bueno, muchas gracias por tu tiempo. Vale. De nada, Simón. Chau. Bueno, aquí estamos en el stand de Norma Chile, pero se fueron hace como 15 minutos, porque los amigos de Norma, un saludo a Antonio, ellos se fueron porque en Valparaíso hay un campeonato de pesca, así que mucha fuerte suerte a ellos. Y para los que no saben, Norma Chile son los que traen Rapala, bueno, no hay nada aquí, pero Rapala, Tienco, y le ponen las tiendas, Anzuelos JMC, así que bueno, vamos entonces, vamos a la tienda Kili Kili, vamos para allá. Hola. ¿Cómo están? Bien, qué bueno, ustedes son Kili Kili. Aquí está Kili Kili. ¿A qué lado? Al lado de acá. Sí. ¿Ya? ¿Y qué hace Kili Kili? Ella tiene este emprendimiento de estampa vasitos, ¿ya? de porcelana, y esta es una técnica de pintura en la acuarela, y después las pasan con estas máquinas para estampar vasos, ¿ya? las traspasan acá, pero una pintura es chamano. ¡Ah, ya! Es como un artista la pinza en la acuarela, y Kili Kili lo que hace es... ella es Kili Kili. Ella las pinta, y ella las traspasa con una técnica al tazón. Exacto. Y son aves... ¿qué se llama? ¿Estas son el metálico en los au? Sí, son como de porcelana. De porcelana. Sí. Es muy bonito. ¿Y la gente dónde puede encontrar a Kili Kili? Ella tiene una página en Instagram. Nadia, igual que el amigo Trucho. A ver, él es para el sticker. Vamos a mostrarle un sticker a la gente, de todas formas, voy a tener un link acá en la descripción del video. Exacto. Arroba Kili Kili, guión bajo. Bueno, ahí está. Arroba Kili Kili en Instagram. Pueden seguirla. Vamos a sacar, ¿puedo sacar una de las bolsitas? Para que la gente lo vea así. Es que ahí nos sale una página de Instagram, por eso quiero mostrar el sticker. Lo que pasa es que quiero mostrar el producto. Ah, el tazón. Sí, eso lo mostró. Así se ve. ¿Ve? Dice arroba Kili Kili. En este caso es, no sé si un chuncho o un búho. Atrás dice el nombre. Es un concon. Sí, y este es un peón. Y ese es un peón. Atrás tiene el nombre. Ve un peón. Peón. Y el otro nombre es, el nombre, en latín seguramente. Bueno, pero así son. Les puede servir para regalarle a alguien a Navidad. Y el lado de acá, acá están los productos de rejuvenecimiento y anti-envejecimiento. ¿Ya? La empresa se llama Nuskin. Ahí están los datos, teléfonos, redes sociales, Instagram y Facebook. donde pueden encontrar videos en vivo con las tecnologías y con los productos. Ya, pero para la gente que no sepa, para el pescador, porque la mayoría de la gente que ve en mi canal son pescadores. Ah, ya. Son productos de rejuvenecimiento y anti-envejecimiento. Son para hombres y mujeres. Ya. Y dependiendo de lo que ande buscando. Exacto. Lo tenemos para todo. Para mancha, bloqueadores solares que a los pescadores les puede servir mucho. Factor 50. Ya, con esto no se quema, no les duele la carita, sino que toman un tono dorado natural. Tenemos cremas de mano también. Todo esto es hidratante, anti-envejecimiento. Tenemos exfoliantes, tenemos mascarillas, tenemos ácido hialurónico que también refresca la carita, por ejemplo, si andan al sol. Esto les sirve mucho. Y aparte que les va rellenando las líneas de expresión. Ya. Y estas máquinas, cada una tiene su uso. Claro. Acá tenemos para el cuerpo, para reducir medidas. Ya. Este es un dermolimpiador. Esta es una máquina para prevenir el envejecimiento. Y esta es la planchita de las arrugas. Ya. ¿Y todo eso se usa con crema o se puede usar el pelo? Exacto. Todo trae su kit, trae su crema, todo con una tecnología que se llama, está patentada, se llama Age Lock, que significa candado de legado. Ya, porque todo está enfocado en el rejuvenecimiento y antienvejecimiento. Ya. Bueno amigos, ya lo saben, ahí hay dos datos adicionales, especialmente a los pescadores que tienen señora, y las señoras o señoritas que son pescadoras. Que son para hombre y mujer. Exacto, también me dicen que son para hombre y mujer. pueden dirigir ahí al sitio web, como les comentaba, dejar todo acá en la descripción de los videos. Muchas gracias por su tiempo, que estén bien. Chau. Y aquí estamos con Caliboro Aventura, que también tenemos un stand acá en la feria de Dragonfly Linares. Ahí está. Se me traigan los platinos aves. ¿Cómo están? Bien, súper bien. Bueno, contarles que acá nosotros somos ProStats de Surinoya. Venimos a mostrar todo lo que son. ¿Quién es Caliboro Aventura? Primero que nada, ¿son ustedes dos? Caliboro Aventura es una empresa familiar, en donde consiste nuestro papá, y nosotros como hermanos. Ya. Tenemos un plan de operación ahí en la casa, que consiste, tenemos alojamiento, principalmente nos basamos en el ecoturismo. Una empresa familiar de turismo, que opera acá en la zona de Linares. Claro. Y hace en ecoturismo la región del Maule ya, porque no se lo pesca. No se lo pesca, también turismo. Cagatas, catas, tenemos alojamiento. Lo principalmente que nosotros nos enfocamos en la pesca. Ya. Y ahí entran ustedes dos, la pesca. También hacemos paquetes, y entre medio, no sé, ellos pueden una degustación, a orillas del río porque lo quieren, pero también quieren pesca. Entonces nosotros les enseñamos todo lo que es pescar, desde lo más básico hasta lo más... Y ahí es donde son ProStats de... Surinoya. Surinoya, que es una marca de productos de pesca especializada en spinning. Claro. Específicamente en productos de spinning. Y aquí tenemos la gama que son de productos de señuelos para trucha. Y acá tenemos gamas de distintos colores y modelos de señuelos cordineros, principalmente para la pesca de mar. Y ahí me podéis contar un poquito de lo que me estáis contando en la mañana. Y tienen una serie especial de lanzamiento, en donde el mecanismo interno de la... Yo le voy a decir ferretería, pero en este caso la limitación, que hace que... En este caso es una transferencia de pistón, que es un pistón guiado por un resorte que nos genera un mayor lance. Estos son los modelos lenguados 140S, que sería un modelo Zinqui. Y por otro lado tenemos los Chilean Azazine, que son por transferencias de Villa o de Tuxteno, que nos permite más que nada un... vibrar al momento de que lo vamos trabajando en nuestras costas chilenas. Y la vibración atras de los peces. Claro. Y ahí este lo diseñaron en conjunto ustedes con los amigos... No, son creaciones de ella. De la empresa. Surinoya. Surinoya. O sea, ellos han visitado el mercado chileno. Sí. Ellos han venido a pescar para acá. Ellos se basan solamente en las costas chilenas. Estos señuelos solamente son fabricados para las costas chilenas. Ah, interesante. Algo con el tema que yo no sabía. Sí, solamente se basan como en las costas chilenas, todos los señuelos. Estos mismos. Estos corvinas. Las corvinas. Ya. Bueno, no les voy a preguntar si conocen a Juan Bates porque son prostas de Surinoya así que está bien. También tienen cañas de mar. Me decían que esta es de lanzamiento de orillas. Tienen carretes. Líneas tienen, ¿o no? Porque este es multifilamento. Multifilamento Surinoya también. Ya. Y tienen no solamente carretes de spinning, sino que de... ¿Cómo se llama? De bait casting. De bait casting. Que está justamente diseñado para lanzar este tipo de herramientas con este tipo de caña. Ahora, me parece interesante esta caña. Nos pueden mostrar el... ¿Qué quiero ver? Esta parte de acá. ¿Esto? El reel seat en donde se va fijado el carrete se ve que tiene un detalle súper simpático que tiene corcho en el lugar donde uno gira. Hay otras cañas, las mosqueras usualmente de estos metálicos. Pero en este caso, a pesar de que es metálico, está recubierto de un corcho. Así que encuentro un detalle bastante choro. Ahora, las personas que les gusta el bait casting este carrete me lo estuvieron mostrando en la mañana. Tiene freno magnético, tiene varias chorezas, tiene ajuste tambor, el tambor se puede sacar fácilmente. Tiene aquí, no sé si lo van a ver, tiene guía para el hilo, ya sea monofilamento o monofilamento, lo que quieran usar. Y un sistema de ajuste aquí lateral cuando están peleando el pecho. Ya, esa es la parte pro-staff que me contaban recién. Pero, también lo que yo les quería contar de Caliboro Aventura es que además han incursionado acá en la zona porque en otra parte de Chile no hay. Es una pesca bastante interesante que quiero que nos cuenten de qué se trata, amigos. Bueno, aquí en este sector tenemos la pesca de carpas con moscas. Hoy, en día, la pesca de carpas generalmente es una pesca muy mal vista ya que es un pesco chino, muchas veces que come barro. Entonces, la gente siempre se ha guiado por eso y no se ha guiado por la especie que genera grandes tamaños y unas buenas peleas para la pesca deportiva. Entonces, aquí les muestraremos algunas de las moscas que tenemos. Ya, miren, estos chicos venden moscas. Mientras yo les muestro las moscas voy a andar preguntando con qué número de caña hay que pescar las carpas. Idealmente cinco o seis. Ya, eso les da una idea de lo combatidas que son las carpas. Se necesita una caña relativamente gruesa porque son especies de un tamaño considerable o me equivoco. Exacto. También utilizar los lieres desde 2X a 0X que sería lo ideal dependiendo del tamaño de las carpas que estén pescando y el entorno más que nada el sector de pesca. Ya, y aquí nos estamos mostrando porque tienen damsel, tienen scratch y variante. ¿Qué es lo que son las scratch? La scratch fue una mosca que creé hace muy poco que fue la semana pasada y me ha dado grandes resultados. Como pueden ver aquí tenemos distintos tipos de mosca que no imitan nada en general pero han dado grandes resultados antes de ayer la salí a probar y me dieron ocho capturas. Así que muy buenas mosquitas. Sí, y si se fijan es un atado muy similar a las variantes de grampo exacto que son las larvas de los marapiojos o y es que estamos acá en esta feria Dragonfly que es el nombre en inglés de los marapiojos que les decimos en español. Sí, muchachos ¿qué más me pueden contar? Eh... Estamos acá. Excelente. Yo les quería mostrar aquí hay un póster de lo que hablaban ellos sobre el emprendimiento familiar porque ellos hablaban de que podían hacer una degustación a orilla de río y así los padres la familia de ellos organizan esto pero si quieren aprovechar de pescar y ir con la familia ellos los pueden ayudar a pescar carpas y hay algo que no me contaron pero sería bueno que les contaran a las personas que están acá la pesca de un pez que solamente existe en esta zona en esta región la pesca del catfish o un bagre que llevó acá alrededor de unos 12 o 13 años atrás por el tema de la arrocera que principalmente lo atrajeron para que se comieran los bichitos que habían en esta arrocera lo cual esta empresa con el paso del año fue yéndose a quiebra lo cual estos peces tenían un seguro lo cual la empresa tuvieron una reunión y todo y decidieron soltar estos peces y declararlos como muertos y cobrar este dinero que les convenía obviamente a ellos y finalmente esos peces terminaron en la cuenca del Maule y por lo tanto se puede pescar acá y ellos Calibor Aventura saben cómo pillarlos y con qué carnadas pican para que se hagan una idea voy a empezar alrededor de en promedio 10 kilos así que si quieren darse una buena aventura pueden contactarlos ah se me olvidó voy a mostrar igual voy a dejar un link en la descripción del video donde pueden contactar a Caliboro Aventura tienen página en Facebook y en Instagram y tienen una página web www.caliboroaventura.com gracias muchachos felicitaciones un gusto conocerlos igualmente que estén muy bien rutas del Maule con Dragonfly Linares aquí en Linares la gente de rutas del Maule es de Talca y vino a presentar sus productos acá a este evento que ha estado re bueno yo participé en la competencia de lanzamiento no sé cómo me habrá ido pero quería conversar un poquito con la gente de rutas del Maule para que ustedes los conozcan un poco más estamos acá con Álvaro Redamarque su dueño hola Álvaro cómo estás hola qué tal Simón cómo estás bien gracias si no lo han visto vean el video yo con Álvaro competimos en el primer máster de Quinchilca hace como 3-4 años 3-4 años de tramo bueno y bueno su tienda desde entonces ha crecido bastante cuéntanos un poquito de qué se trata de tu tienda qué es lo que trae bueno mi tienda se trata de Deporte al Aire Libre una tienda autor en la ciudad de Talca tenemos dos tiendas una ubicada en el Mall Plaza de la ciudad de Talca donde está el casino de Talca ya que esa tienda está enfocada a la gente que hace trekking montaña tenderismo y algo de pesca ya trabajamos con grandes marcas como Patagonia Mammoth Marmoth tiendas relacionadas con montaña North Bay ya y esta es la tienda enfocada en la tienda de Rutas del Maule en el Mall y la otra tienda que es la tienda que atiendo yo específicamente que es la que tenemos en el centro de Talca que está en la 2 Sur con 6 oriente por eso la atendís tú personalmente y es por eso que hoy día llegaste tarde por eso llegué tarde hoy día llegué después como a las 3 acá y esa está vinculada más que nada la pesca tradicional y con mosca ya y también tenemos grandes marcas como como se llama TFO Eco Vision Hanak y casi todas las marcas que están acá en nuestro Redington Loomis Loomis participantes también de pescadoría en playa De todas maneras nuestro primer de cómo nació nuestra pasión por la pesca fue por el tema de la pesca tradicional no sé por ejemplo yo tengo 54 años y mi papá me llegaba a pescar de los 5 años entonces estoy relacionado con el mundo de la pesca y muchos años competí en la pesca tradicional con mi hermano también que somos socios en el tema entonces después ya me apasioné con el tema de la pesca como mosca y ahora estamos enfocados en esto lo que realmente nos apasiona en estos momentos y esperemos que sigamos igual Pregunta que le he hecho a otras tiendas además de vender artículos de pesca organizan por ejemplo si alguien es de Talca o de los alrededores y quieren salir a pescar ¿ustedes les pueden armar algo? De todas maneras nosotros estamos operando desde dos años atrás en la zona central y operamos en los ruidos cordilleranos la verdad y con sectores de nuestros ríos que la verdad como los conocemos hace mucho tiempo ya sabemos donde están las esquivas cruces en este caso y allá la idea es que llevemos a nuestros clientes tenemos un lodge que operamos con una persona en la cordillera que tiene las comodidades de cabaña y de ahí con nuestro punto central pasar ahí a distintos parques de los lugares que nosotros conocemos durante el tiempo que hemos operado así que podemos operar sin ningún problema ahí en nuestras redes sociales pueden ver también las operaciones que tenemos en el Instagram Rutas del Maule y en nuestro Facebook también de Rutas del Maule y les voy a mostrar ahí hay un sticker en www.rutasdelmaule.cl en Facebook los encuentran como Rutas del Maule Tienda y en Instagram como Rutas del Maule guión bajo y no solamente como les comentaba recién su propio dueño que venden productos de pesca como les estoy mostrando acá Río Scientific Anglers Okuma tienen equipo de entrada como también pueden llegar a una gama alta como son por ejemplo esos juguetes Patagonia que es lo último que sacó Patagonia este es el último modelo que son 400 mil pesos un poquito más pasando por Corkers y algo que muchos suscriptores me preguntan acá tienen un Waders de gama de precio medio es muy buen Waders lo otro que varios me preguntan y lo estoy mirando desde acá lejos pero no los quería mostrar lo tienen escondido es el Chespac Uncua ahí está el Chespac Uncua así que y lo tiene en el kit con mochila y con estuche hasta con prensa hasta con prensa bueno mis videos de la semana pasada vieron que yo mencioné que rutas de mueble vendía Stunfo bueno ese es el Transformer los vendes rutas de mueble tengo el Stunfo me queda una no sé si tienes el Caimán también el Caimán lo tenía pero lo vendía hace poquitos días atrás ya pero ellos los traen si andan interesados ahí también tienen porque no solamente equipamiento para pescar sino que de atado aquí hay algunas muestras nomás por ejemplo Dubin tienen cosas de Hairline no sé si traen Vibus si tenemos Vibus tenemos Hanna Cancelos Hanak Dandil tenemos semprefly tenemos escucha no recuerdo todas las marcas pero la verdad lo pueden revisar en la web ahí está toda la información exacto lentes de sol y esta es una novedad que yo no había visto nunca ¿cuál? además de los bastones de vadeo esto el Eco Grill de que se trata el Eco Grill ahí Alejandro nos puede explicar de que se trata el Eco Grill el Eco Grill es un un iniciador de fuego para las parrillas este el Eco Grill tiene está hecho con madera eucalipto eucalipto de Letonia me imagino que va a ser muy parecido muy similar y le da a la carne ese aroma particular del eucalipto y me imagino también de influir algo en el sabor genial bueno lo pueden pillar en Rutas del Maule si andan acampando pueden llegar uno de esos es como prender el sacerdón y listo y se olvidan del tema bueno agradecerles no más ustedes muchachos la disposición pueden como decía Álvaro Ramal meterse en la página web para ver más cosas que tienen ahí en las redes sociales o en el mismo sitio web de los amigos de Rutas del Maule si se están pensando en camping ellos mismos también como les explicaba Álvaro tienen temas de camping igual gracias por el tiempo estimado gracias Simón un gusto bueno estoy acá cerca de Linares aproveché la salida o la invitación de los amigos de Dragonfly para venir a pescar y ya tengo una pieza el río es bastante bonito no es muy grande así que la puedo sacar de ahí fácilmente y tengo dupleta así que contento meter las dos juntas en la red es un poquito complicado pero ahí está ahí sí 30 centímetros de trucha y la otra tomó la red las dos moscas las vendo en el canal www.simonuca.comosca.civile ahí está bueno como pudieron ver además de participar en la feria que organizó Dragonfly en Linares estuve pescando la chihueno y quería aprovechar la oportunidad de agradecer al amigo Rubén Bustos por la amabilidad que tuvo de alojarnos en su casa le mando un saludo a él y a su señora Cristina incluso él fue el que nos llevó a esa parte del río así que muchas gracias a Flaco obviamente también agradecer a los amigos del Dragonfly Linares que me invitaron el viaje fue largo de ida y fue largo de vuelta pero yo creo que valió la pena conocí mucha gente conocí a la gente de Grey Fox que está detrás de varias marcas que yo no sabía quién era detrás de las marcas por ejemplo de las cañas Fario que es una buena opción para partir y agradecer también a él porque me va a permitir él no vende a minorista o a cliente final pero sí me va a permitir comprar a precio distribuidor para probar productos a ustedes mi opinión no me queda más entonces que agradecer a Dragonfly Linares por la invitación y esperar que a todos los que asistieron a la charla que di sobre la pesca Lilo les haya gustado les haya sido de utilidad obviamente invitarlos para que sigan el canal para seguir aprendiendo juntos si no estás suscrito suscríbete si te gustó el video dale un like compártelo con tus amigos no olvides de estar atento a las redes sociales y como siempre nos veremos en una próxima oportunidad la la Gracias por ver el video.